Bueno, hoy en el marco del Día de Cooperativas se celebra un acto acá en conmemoración porque a nosotros nos llena de orgullo que nuestros alumnos del quinto año van a recibir las documentaciones jurídicas de la cooperativa escolar. Y eso es muy importante porque ellos pueden trabajar en distintas áreas que ya lo están haciendo, ahora cuando ustedes pueden pasar van a ver, ellos tienen la parte, comenzaron con la parte de librería, fotocopias, ropero comunitario, entre otras cosas que se van a ir sumando, que a partir de este año lo llevan adelante los alumnos de quinto y el año que viene continúan los de cuarto año. La cooperativa escolar se llama ATR, que significa a todo ritmo, y es trabajar a futuro con toda la parte estudiantil, un centro estudiantil como corresponde con los alumnos y ya ir capacitándolos a partir de que terminan la secundaria, que es lo que ellos pueden continuar en un estudio terciario que ellos elijan. ¿Y en base, este es el primer año o ya han tenido una experiencia previa? Y en caso de ser así, ¿cómo les ha ido? De cooperativa escolar, es nuestra primera cooperativa, es la que logramos este año, que nos entrega hoy la ministra Elida Vigo, a través del Ministerio de Cooperativas. Acá se trabaja mucho con el plantel docente, con los alumnos, todo lo que sea violencia en todas las áreas, se trae capacitación, y es una charla continua que se tiene con los alumnos. Hoy a nivel internacional es el Día de las Asociaciones Cooperativas, también a nivel nacional es el Día de las Cooperativas, todo lo que tiene que ver con la economía social, que es muy importante en la Argentina y en el mundo, dado que tiene una producción, una incorporación a la economía de miles de millones de pesos, o podríamos decir de dólares, que es con la moneda más internacional. Y nosotros, bueno, en esta oportunidad, este año, siempre, siempre tratamos de hacer una celebración, porque en este mundo tan injusto, tan buscando el beneficio personal, sin importar lo que pase con el resto de la gente, la economía social tiene una importancia, yo creo, de proyección de futuro, porque si el mundo no busca la cordialidad, no busca la justicia social, sin duda vamos a hacer desaparecer a mucha gente en la humanidad. Entonces, nosotros siempre, siempre celebramos, desde el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración del Gobierno de la Provincia de Misiones. Así que en esta oportunidad, nosotros, con motivo de haber obtenido el Instituto Universo perteneciente a la Fundación San Ramón, del barrio San Lorenzo, de la ciudad de Posadas, ha obtenido su personería jurídica nacional de la cooperativa escolar que tiene esta institución educativa, las cooperativas escolares son las formadoras de futuras generaciones que tengan el concepto, que aprendan a que se puede realizar economía, se pueden realizar proyectos para el desarrollo económico, para la fundación de una sociedad que tenga más equidad, que tenga solidaridad, que se base en la solidaridad, que haya dignidad en el trabajo. En este caso, el lema actual de las organizaciones internacionales vinculadas al cooperativismo, han puesto como lema la necesidad del trabajo digno, del trabajo decente en las cooperativas. Y las cooperativas son promotoras de una economía que atiende al conjunto de sus integrantes, al conjunto de la comunidad en donde está sentada. Entonces, nosotros hemos venido aquí a este instituto, van a estar también presentes algunas cooperativas de trabajo que están en la ciudad de Posadas, sobre todo. Y, por supuesto, nosotros lo que deseamos es que este ejemplo que está haciendo este Instituto Universo, se pueda transferir al conjunto de la sociedad. Queremos también destacar que, desde el Ministerio de Acción Cooperativa, nosotros hemos puesto en marcha, desde el 2016, un programa de promoción, asistencia y búsqueda de la gestión de calidad en todas las cooperativas que están funcionando en la provincia de Misiones. Y, por supuesto, eso es transmitir todo aquello que tiene que ver con la calidad, con la eficiencia, con la eficacia del funcionamiento de estas empresas que se asientan sobre la base de una economía en favor del conjunto de la sociedad, nos parece que es el mejor ejemplo para construir un futuro mejor. Ministra, por último, tenemos una idea de cuántas cooperativas tenemos y cómo la, digamos, la crisis económica, por así decirlo, se ha afectado a Misiones o todavía Misiones ha podido resurgir. Nosotros acá en Misiones contamos con 1.670 cooperativas, cuando la situación es compleja, cuando no se puede salir así solitariamente a competir en un mercado de alta concentración económica con altos costos financieros, como es el que actualmente se está desarrollando, inclusive en la Argentina, sin duda es muy importante el unirse, el trabajar en conjunto entre diversas personas conformando una asociación cooperativa o una mutual, que son las dos versiones, digamos así, que componen a la economía social desde el punto de vista del mercado, y salir a, digamos así, a defender las propias cosas en un sentido común, en un sentido del conjunto de sus integrantes. Así que para nosotros, en este momento, por eso estamos trabajando, fomentando permanentemente la participación de los jóvenes, la participación de las mujeres, yo creo que se necesita que las cooperativas revisen su propio funcionamiento, la participación, la convocatoria a los socios a que se preocupen por cómo están trabajando a su interior las cooperativas, es un hecho fundamental. Así que bueno, estamos muy felices de poder estar en este barrio, estar compartiendo acá con la presidenta de la Fundación San Ramón, la compañera Estela Muñoz, con la que venimos trabajando hace mucho, con el tema de las mujeres, con el tema de los jóvenes, queremos que los jóvenes tengan un futuro realmente mejor, y solamente se puede lograr ese futuro si esos jóvenes comprenden que tienen que estudiar, que tienen que prepararse, porque la sociedad está muy compleja, está muy difícil, y hay mucho egoísmo que se impulsa desde las empresas, sobre todo, que quieren concentrar, que quieren tener ganancias excesivas, que es todo lo contrario de los principios de la acción cooperativa.